...de prensa con la última carrera de la mañana del Cepresol. Si no fuera por la presencia de Javi, juraría que esto ya lo había vivido. Así que comenzamos. Javi, ¿se ha repetido la historia? Háblame de los matices de esta segunda carrera. Supongo que con más cansancio, otras condiciones. Sí, bueno, la carrera ha sido más dura. Después de hacer otra, ya 20 vueltas a las espaldas, se hacía un poco más pesada. Al principio, Carmen ha salido fuerte también. Y mi intención era la misma de antes, ponerme primero rápido para tirar las primeras vueltas y abrir hueco. Esta vez lo he conseguido un poco antes y nada. He puesto mi ritmo, que sé que tenía durante todo el fin de semana y iba bastante bien. No he conseguido sacar tanta distancia hasta que faltaban 3 o 4 vueltas. No sé si a Carmelo habría tenido algún problema. Pero estábamos todos... Y nada, estábamos toda la carrera 3 segundos, 3 segundos y medio. Y al final, cuando he visto que llevaba 6 segundos, ya me he relajado de las últimas dos vueltas. Y nada, bien. Dar las gracias a todo el equipo, a Ducati, Ibérica y Corse, por todo el apoyo. Y nada, seguir trabajando para Navarra. ¿El campeonato lo miras? No, vamos carrera a carrera. Mejor. Gracias. Carmelo, tú también has tenido la sensación de que, como dicen los franceses, era un déjà vu y ya lo habías vivido esto. No. La verdad que la segunda carrera se hace algo cansada. Hay más temperaturas. Los neumáticos patinan más, pero bueno, ya se preveía lo que iba a pasar. He hecho otro tipo de carrera. La verdad que ha sido difícil, porque había un momento que Iván me estaba recortando y ya empezaban a patinar los neumáticos. Y el que se iba acercando, pues, he tenido que apretar a tope, ¿no? Y nada, estoy contento con estos podios. Son buenos para, digamos, posicionarnos en el campeonato. El campeonato se pone difícil, ¿no? Pero bueno, hay que coger sus sitios. Si no se puede ganar, pues no se gana, ¿no? Pero hay que sumar puntos, que es lo positivo. Y bueno, que estoy muy contento con el equipo y con los neumáticos y con la moto. Iván, tú sí que por lo menos has tenido que ir un poquito de atrás adelante. Bueno, de atrás. Superar a alguno, vamos al principio, ¿no? Sí. Teníamos un problema con el embrag en la carrera que no hemos tenido todo el fin de semana, cuando nos platicábamos las salidas y eso nos ha penalizado bastante. Antes la primera manga tenía más hueco para frenar tarde. Ahí me voy y he mantenido la posición, pero aquí he tenido que estar cuarto. Me ha costado un poquito porque las primeras vueltas, bueno, hemos probado un setting distinto, ¿no? Porque, bueno, era un poco nuestra obligación, ¿no? Estábamos lejos en la primera manga, he sufrido mucho en la primera manga. Se ha visto, los mecánicos lo han visto en la telemetría y por la tele. Entonces, parecía que tenía una idea de lo que podría ser una posible solución. Las primeras vueltas han sido súper complicadas para mí porque se me escapaba mucho el neumático trasero. Estaba a punto de caer tres o cuatro veces. En las cuatro primeras vueltas, pero luego ya he intentado tranquilizarme un poco. He conducido un poco más de sobriedad con el gas. Entonces he podido hacer treinta bajos, o sea, un veintinueve y poder acercarme un poco a Carmelo. Hasta que, a falta creo de ocho vueltas, cuando estaba ya a un segundo de Carmelo, se me ha cerrado la dirección en una rápida y está a punto de caer. Y ya me ha puesto a hacer treinta y unos, incluso treinta y dos, ¿no? No podía más. O sea, que mi problema físico no ha sido porque me he cansado menos que la primera manga, por desgracia. Pero, bueno, tenemos unos problemas bastante serios que tenemos que solucionar y pronto, porque si no, el campeonato se pone muy costa arriba. Te iba a decir que de aquí a Navarra, que no hay mucho, ¿se puede exigir o dar un poquito más? Sí, bueno, yo no lo veo como Xavi, ¿no? Yo no veo carrera-carrera. Veo el campeonato y lo veo muy lejos. Bueno, Xavi, yo casi casi ya tenía apuntado a un piloto de aquí para venir a tu sitio y desconozco todavía lo que ha pasado. No sé si tú lo has visto o no, pero el caso es que tú estás aquí. Enhorabuena. ¿Cómo ha sido la carrera? Pues nada, al principio la carrera se me fue un poquito en la categoría privada, los dos primeros, y pude coger a uno. Y en las últimas vueltas, cuando iba cogiendo a este piloto local de aquí, a Raúl, no sé, se habrá tenido un fallo, se habrá desconcentrado, que se le ha ido de adelante, en la redonda de izquierda, la paella, y se le ha ido y ya he podido tener yo la primera posición. Venimos también del parón del verano, que tuvo una lesión, fractura de perones, y nos ha costado un poco más este fin de semana adaptarnos a la moto. Hemos estado bastante lejos del ritmo que tuvimos en la anterior carrera aquí. Sí, pero la primera carrera sí... Hemos visto cómo remontabas, bastantes puestos, ¿eh? Sí, en esta he salido un poquito, me dormí un poco al principio, pero después cuando me he situado y he visto cómo iba la carrera, he empezado a remontar posiciones hasta que finalmente estoy aquí primero. ¿Alguna pregunta? Sí, voy a preguntarle a Xavi. He notado una diferencia, por lo menos a pie de pista, en el apromo de la Ducati, de la carrera de junio a esta. La he visto ahora bastante más sentada en la frenada, no sé, bastante más firme. ¿Es quizá fruto de esto de que te has adaptado mucho más a la moto o ya estabas adaptado en la carrera de junio y habéis evolucionado? No, la carrera de junio era más complicada, hacía mucho más calor y la moto sufría mucho más en todos los aspectos. Y, bueno, también hemos recibido un poco unas mejoras y tal y nos han ido bien, pero más o menos llevamos lo mismo. Ajá, de acuerdo. Solo era eso. ¿Algo más? Sí, por ahí. A ver, mi pregunta un poquito general para tus compañeros, Xavi. En principio me paso atrás, hacia Monbeló, cuando comentabas que te decían que estabas loco por venir a Ducati. Después de todo este problema que has tenido, cómo lo has ido superando, ¿ahora qué dicen? ¿Estás más loco o hay algún calificativo más? No, bueno, la apuesta era la que era y lo decidimos entre mi familia y yo y, bueno, estamos aquí y, nada, al final de la historia está saliendo todo bien, que es lo que me preocupa y vamos a seguir para adelante con todo hasta que acabe el campeonato. Gracias. Gracias a todos. Y buen regreso.